¿Qué tal amigos? Yo soy Miguel Estrada, El Pimpón, y están aquí en Departamento de Cobranza donde les voy a presentar una película titulada Hermanos de Sangre de Alacrán Films apoyada por ME4K Films y pues grabada entre Jungapeo, Zitácuaro y Torreón. Un agradecimiento a estos lugares donde pudimos desarrollar esta película. Esta película está protagonizada por Amador Granados El Alacrán y hoy se las tenemos en exclusiva aquí en Departamento de Cobranza. Reciban mis saludos y nos vemos pronto. No se olviden darle like y compartir, por favor déjenme su comentario y nos vemos en la próxima. Salud. 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 Oye, mija, ¿dónde está tu hermano? Está allá con la novia. ¿Te encargo, mija? Sí, claro. ¡ novia, mija, 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 mija! ¡Vent "'Lito' Bueno, no le escucho, dígame. Mire, no le escucho, le llamo en cinco minutos. Y ya viene llegando, y ya viene gozando, y ya viene gozando, 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 gozando. Salud. 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 Los ríos, los mobiles tenían presenciales. ¡Venga laуйте. Últimosles en un margen. Deja, me voy a hablar con ellos, ahorita va. Deja, me voy a hablar con ellos, ahorita va. ¿Quién es el director del grupo? José Vidor, compa, ¿qué se ofrece? Guillo Nájera, ¿qué hay que hacer? Lo que pasa es que yo le dije a mi hijo que contratara el mejor grupo. ¿Ustedes van iniciando? ¿Son iniciadores? No, compa, espérame, espérame. Es que no vamos iniciando. Lo que pasa es que nos llamamos iniciadores de chicos de barrio. Porque hace casi 30 años, allá en Torrón Coahuila se hizo un concepto llamado chicos de barrio que nos ayudó un camarada de Los Ángeles, no agraviando, se llama Amador. Y él fue el que nos hizo en este concepto y aquí estamos. Nos volvimos a juntar para hacer este rollo otra vez. ¿Y tú, muchacha? ¿No tienes miedo entre tanto can y hombre? No, son re buena gente, nomás tienen la cara así de fellitos, pero son bien buena onda. ¿Tú, compa, por qué traes la guitarra al revés? No, señor, lo que pasa es que como soy zurdo, por eso está inclinado para este lado. ¿Y este gorrito es de tanta chévere o qué? Leve, señor, leve. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, toqueme la combia, ¿no? Órale. Órale, café. 10.800. ¿Del gas? Ah, sí, compa, adelante. ¿Bueno? Sí, hablo Antonio Revueltas. ¿Me llamas hace rato? ¿Antonio Revueltas? Sí, su servidor. Mire, soy Estela de allá del pueblo donde tú naciste, hijo. ¿Te acuerdas de mí? Me costó mucho trabajo encontrarte. Sí, pero no la podía escuchar. Ahora sí, dígame, ¿para qué soy bueno? Pues sí, hijo, quería encontrarte porque tu papá murió. Y necesito que te vengas al pueblo inmediatamente. ¡Sis chévere! ¡Sis chévere! ¿Qué? ¿Qué? Es que tengo que ir para México. ¿Vas a ir a México? Tengo un asunto que arreglar. Yo voy con usted. No, es muy peligroso. No va a ser un paseo. Si no entiendes razones, las cosas se van a poner feas. ¿Con más razón lo tengo que acompañar? Está bien, vas a ir. Pero me vas a hacer caso en todo lo que te diga. Y no vas a hacer ninguna pregunta, ¿escuchaste? Sí, apa. Bueno, vamos a preparar las camionetas y hay que avisar a los muchachos. Vamos. Vamos, Junior. Vámonos, vámonos. Ya llegamos a su pueblo, patrón. Aquí tras dos mitos ya está un gapeo. Ya pícale, no quiero llegar tarde al velorio de mi padre. La otra cosa es que pasa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nada más y nada menos. Gracias. nuestro viejo. Los ranchos, las cabezas de ganado y todo lo que dejó. ¿Quién sabe es que mi padre te desheredó en vida? Entonces, ¿te enséñame el testamento? No lo hay. Claro. Sí, de seguro. El viejo te dijo en su lecho de muerte que todo era tuyo. Mira qué casualidad, cabrón. Me lo dejó a mí porque tú no lo merecías. Antonio, este no es el momento para hablar de esas cosas. Mire, pariente, mejor usted no se meta o lo mando derechito a que acompañe el viejo. Pariente, cálmese. Yo me encargo de este gañante. ¿Qué quieres? Nada más lo justo. La mitad de lo que dejó el viejo. Eso jamás. ¿Qué está pasando aquí, cabrones? Qué bueno que llegó, comandante. Porque este extraño vino a interrumpir el velorio de mi padre. ¿Extraño? ¿Ahora sí le dices a tu hermano? ¿Extraño? Es poco a lo que tú eres. Mira, no me voy a ir si antes me des la mitad de lo que es mío. Jamás. Ya estuvo suave, cabrones. En mi pueblo no van a andar armando escándalos. Mire, comandante, había que amenazar con más cuidado. Un día, hermanito, un día tienes para que me des lo que es mío. Si no, atente a las consecuencias, cabrón. Quedas arrestado, cabrón. Vámonos. Ya se fueron, pariente. ¿No le pasó nada, comandante? No, nada. No te preocupes. Nada más este no la libró. Tú y yo tenemos mucho que hablar, cabrón. Se chingaron a Rafael. Se los dije que esto no iba a ser fácil. Pero no se preocupe, patrón. Para eso estamos, leales hasta la muerte. Así me gusta, flaco. ¿Y ahora qué procede, patrón? Van a dejarme la casa. Yo te dedico por donde. Dale. Está bien. Ahora sí me van a decir qué está pasando aquí. Sí, es Antonio Revueltas. ¿Revueltas? ¿Se apellida igual que tú? Es mi hermano. Y es mi hermano de sangre. Ah, ya me acordé. Es el que fue al otro lado y se hizo capo. Sí. Ese mero comandante. ¿Y qué quiere? ¿Qué no lo dejó claro en su testamento? Por lo que él cree que es su herencia. Ah, ya veo. Es peligroso y es de armas tomar el cabrón. ¿Qué no vio lo que hizo? Ya mandé poner hombres a las afueras del pueblo y ese no va a ningún lado. Él no se va a ir hasta que se haga su voluntad. Siempre ha sido así. Pues entonces tendremos que tomar medidas. No vamos a permitir que nos robe así como si nada. A ver, señores. Dejen esto en manos de la ley y yo sabré aplicar a la justicia. Yo también tengo cuentas pendientes que arreglar con ese cabrón. Bueno, yo los mantendré informados. Con su permiso. Hasta luego, comandante. Aquí es donde lo voy a dejar, patrón. Sí, aquí mero. Todavía tengo amigos en el pueblo. Aquí voy a pasar desapercibido. Con todo respeto, patrón. Usted nos contrató para protegerlo. Hay que echarles bala. No, no, no. Que esa sea la última opción. ¿Y mientras qué vamos a hacer? Mientras, escondan los camionetas por ahí en algún lugar. No salgan del pueblo. Si esta gente no entra en razón, haremos un pinche desmadre. Usted ordena, patrón. Pero si nos ocupa antes, nos avisa, por favor. Está bien, flaco. Órale. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Espera, nos den posada. No los voy a molestar a estas altas horas de la noche. Entonces, ¿qué hacemos, papá? No sé. ¿Y dónde aprendiste a hacer todo este paso, papá? Cuando uno se convierte en capo, primero tienes que aprender lo básico. ¿Quién chingados son ustedes? ¿Qué carajos hacen aquí? ¿Qué pasó? ¿Así recién las visitas, chula? Ustedes no son visitas. ¿Qué quieren? Tú no te muevas, cabrón. Siéntate. Son Antonio Revueltas. ¿Te acuerdas? No sé quién eres. Antonio Revueltas. Ya sé, mujer. ¿Te acuerdas? Antonio Revueltas. Ay, cabrón, me asustaste. Ya sé. Lo que pasa es que ocupaba un lugar donde quedarme y pues... ¿Y pensaste que era un buen lugar mi casa? Pues sí. Digo, pues, ¿para qué son las amigas? Tú no cambias, ¿verdad? Sigue siendo el mismo coqueto. ¿Y este quién es? Oh, este es mi hijo, Giovanni. Mucho gusto, señora. Es un placer. ¿Y estás casado? Ah, la mamá de Giovanni murió hace mucho tiempo. Mucho gusto, muchacho. Ay, a ver, siéntense qué pasó. Bueno, ¿y cuánto tiempo quieres quedarte aquí? El tiempo que sea necesario. Y entonces arreglo lo de la herencia de mi padre. Solamente quiero lo justo. Ni más ni menos. Entonces, lo del desmadre del funeral, ¿fuiste tú? Exactamente. Ese mero fui yo. Siempre disparando y luego platicando. Bueno, dijo, ya no hablemos de eso. Dijo, dime, ¿cómo está doña Estela? Pues sigue siendo la misma dueña del restaurante. Mañana en el restaurante la saludas. Ahora querrán descansar. Adivinaste la mente. Entonces, ¿sí nos podemos quedar? Claro, solo que tengo un cuarto nada más. Pero tu hijo se puede quedar aquí y tú en el cuarto que tengo. Muy bien. Bueno, muchacho, ahorita te traigo cobijas. Así te arreglas aquí y tu papá se va al cuarto. Muy bien. Fíjeme. Ahorita te traigo tus cobijas y tu almohada. Ok, te da muchas gracias. Bueno, gracias, mi hijo. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar por la puerta de atrás. Está bien. La echate pico. Sí, papá. Buenas noches. 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 Erika, ¿andas ahí? Sí, soy yo. Traigo unas personas muy importantes. Ah, mira, pásalos. Doña Estela. Hola. Antonio Revueltas. Mira nomás. Han pasado los años y estás igualito. Gracias, doña Estela. Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Veniste por lo de tu papá? Sí. Vine a arrebatarles algo de lo que me quitaron. Antonio, tú siempre de peleonero, como cuando eras chiquito, haz las paces con tu hermano. Al fin que lo material va y viene. Erika, llegó gente. Espérenme aquí. No se muevan. Dejen ver de quién se trata. Claro. ¿Qué pasó, mi reina? Siempre nos atiendes a la primera y ahora te tardaste mucho. Estaba ocupada. Bienvenidos al restaurante La Hacienda. ¿Qué van a querer? Nada, nada más estamos de paso. Solo queremos un favor. Queremos información. Díganme. Andamos buscando a los cabrones que fueron a echar bala ayer en el funeral de Don Revueltas. ¿A un funeral? Con esta gente ya no se puede. Sí, ya sé. Por eso los andamos buscando. Para darle en su madre. ¿Y sabes quiénes fueron? Sí. Antonio Revueltas. Ah, el que se fue de capo allá en Estados Unidos. Y sabemos que era un buen amigo tuyo. Pues si los veo, les digo. Como te dije, cualquier información te sabremos recompensar. ¿Van a desayunar algo? No. Tenemos otras cosas de qué encargarnos. Nomás venimos a ponerte y sobreaviso. Ese cabrón es un criminal. Ten mucho cuidado con él. Lo tendré. Está bueno. Si ves algo raro, avísame. Ten los ojos muy abiertos. Son gente muy peligrosa. ¿Quiénes eran esos? Era Lázaro Montiel y su gente. Capataz del rancho de Pablo. También se alquila para hacer cosas malas. Esto se va a poner bueno. Esos cabrones no me van a arreglar ni para un rango. Ay, Antonio. No cambies. Te diría algo, pero no. Antonio, no tienes por qué estar enojado con tu hermano. Tienen que hacer las paces. ¿Qué es, doña Estela? Si mi hermano no acepta, no habrá paz. Mañana me voy a aparecer en el condenante de mi papá. Le voy a dar la última oportunidad a mi hermano. Si no acepta, habrá que ir. Listo. ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo que a dónde? ¿Dónde crees? Pues contigo, al entierro de mi grandpa. No, mijo. Las cosas se van a poner feas. Pero... Pero nada. Tú te quedas aquí. Ok, papá. Erika se va a encargar de ti. Ok, papá. Te encargo, mijo. Sí, está bien. Con cuidado. Nos encontramos aquí reunidos para dar el último adiós a nuestro hermano Pedro Revueltas, quien en vida fue un valiente luchador por la paz y la justicia y por el deber y también fue un buscador constante del progreso y de la paz entre los que lo conocimos y de la concordia. Por eso ahora decimos que descansa en paz nuestro hermano Pedro Revueltas. Ya, mi amor. Ya vámonos. Ya te despediste de tu papá. Ya es hora de irnos. Música 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 Gracias por ver el video. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir a darle el último dios a mi padre? Y vine también a ver si habéis cambiado de razón. No tienes nada. Mi padre lo dejó muy claro en vida. Así que no te toca nada después de lo que le hiciste. Claro. Y tú, te la pasaste envenenándole la cabeza todo este tiempo. Con tus acciones demostraste el hombre que eres, un delincuente. Tú, eres un ladrón. Cada quien cosecha lo que merece. Ya se me acabó la paciencia. Así es de que, ¿me das mi parte? O a verle a cómo le hacemos. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Este aún sigue con lo de la herencia de mi padre. Tu padre dejó bien en claro lo de la herencia en vida. No hay más que decir. Miren, les voy a decir bien claro a los dos. ¿Me dan lo mío o los manos derechito con mi padre? No, si tú te vas primero. ¡Dátelo! ¡Solo déjeme escapar! No sé cómo se le ocurrió hacer eso en el entierro de mi padre. Mis hombres ya van tras él. Seguro lo van a atrapar. Se ve que no conoces a mi hermano. ¿A dónde se metió? Ese hijo de la chingada mañoso no debe estar muy lejos. ¿Qué vamos a hacer, patrón? No se nos puede escapar. Vamos a buscar un lugar más alto para abarcar más terreno. Tú te quedas aquí por si regresas y le partes en su madre. Ustedes dos váyanse por el otro lado a ver si se lo topan al cabrón. Nosotros vámonos por aquí, por el medio. ¿Sale? Vamos a pedir más refuerzos para encontrarlo rápido. No se preocupe, patrón. ¡Órale, andando! Te quedas aquí por este lado. A ver si lo encuentras primero. Yo me voy por acá. Ahorita llegan los refuerzos. Sí, patrón. A ver si corro con más suerte. Yo lo encuentro a ese cabrón. ¡Vale, sí, pues! ¡Vale! Se fueron para el monte. Esta sí, yo les tengo por donde. ¡Vale! Uy, ya cabrón. Siento, cabrón. Siento. ¿Qué vas a hacer, cabrón, eh? Te vas a mordir, cabrón. Te vas a hacer, pendejo, eh. ¡Anotaste! Baja la pistola y capaz que te perdonamos la vida, cabrón. ¡Espárense, cabrón! ¡Se van a pegar a mí, pendejo! ¡Rodénlo! ¡Cabrón, espárense, cabrón! ¡Se van, rodón! ¡Mírale, cabrón! ¡Órale! ¡Cabrón, mirale, cabrón! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Voltenme, pañá, cabrón! ¡Ándale! ¡Víjate, cabrón! ¡Víjate! Mira, cabrón. Hubiera sido más fácil si me hubiera dado lo mío. Hagas lo que hagas, no te van a dar más pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no! Pero ¿sabes qué? Hoy es tu día de suerte. ¿Por qué dices eso? Porque sí te disparo. Los pinches hombres van a saber dónde están. ¿Y ahora qué? Pues hay que seguir buscando a este cabrón. No hay que meternos para allá porque este cabrón nos puede agarrar de traición. No sea cobarde, este es nuestro pueblo y lo conocemos mejor que él. ¿Qué pasó, patrón? ¿Y ustedes qué, cabrones? ¿No tendrían que estar siguiendo a ese güey? Pues eso hacíamos, pero creo que nos burló. ¡Pues es su culpa, cabrones! ¡Les dije que lo rodearan! Pero, patrón, ese cabrón es re bueno para las pistolas. Se echó a dos de los nuestros. Sí, tienen razón. Hicimos mal al subestimarlo. Se lo chingó, patrón. ¿Y ustedes qué creen, idiotas? No se me peló el hijo de la chingada. Vamos al pueblo para encontrarlo antes de que ese cabrón encuentre dónde esconderse. Vamos a la camioneta nosotros y ustedes váyanse por el monte a ver si se lo topan, cabrones. Vamos, pues. ¡Alto allí! ¡Desciendan del vehículo! ¡Que desciendan del vehículo! ¡Vaya, vaya! ¿Qué andan haciendo por aquí? Nada más andamos dando la vuelta, viejo. Salimos de paseo. Claro y seguro. No tuvieron nada que ver con lo que pasó en el entierro. Sí. Ese era tu trabajo. Si hubieras estado ahí, ya nos hubiéramos chingado en ese cabrón de Antonio Revueltas. Mira, cabrón. Mi trabajo es cuidar al pueblo, no solamente a la familia de tu patrón. El patrón es el que te llena las bolsas, ¿no? Ese es mi problema. Y más vale que ustedes anden derechitos y que no cometan algún delito, porque si no, me los chingo. Más bien di que quieres que te llenen los bolsillos para que te hagas el ciego. O atrapar al que los está molestando. Pero yo hablo con el dueño del circo, no con los animales. Al rato voy a ver a tu patrón. Chingada madre. No podemos hacer nuestro trabajo con este cabrón metiendo las narices. Vámonos. Vámonos. ¿A verás? Vámonos. Vámonos. ¿No te quisieron dar nada? No, mi hijo. Me corrieron a balazos. Hijo de la chingada. Pero me chingue dos que tres Ya se dieron cuenta con quién se están metiendo Qué bueno, entonces ahora sí te van a dar tu herencia, pa ¿Crees que te la dé? Mi hermano es más terco que una mula ¿Qué vas a hacer? Ya les di muchas oportunidades Les voy a hablar a mi gente para que se vengan Mañana les voy a dar un pinche asusto a su casa ¿Crees que esto funcione? Hasta el más terco cambio de opinión Con una pistola apuntándole a la cabeza Gracias por la invitación, pariente La cena estuvo exquisita Es lo menos que podré hacer por ti, pariente Después de lo que pasaste en el entierro Gracias, pero ya tenemos que irnos ¿Traes escuelta? Ese loco todavía anda por ahí Se le escapó a mis hombres Se lo dije Antonio será lo que sea, pero es bueno para las peleas Sí Mis hombres lo aprendieron a la mala Pero ya caerá Ya se le acabará su suerte Esperemos que así sea ¿Algún otro negocio de qué hablar? No, no Tu padre dejó todo en orden Y los ranchos y las cabezas de ganado van a estar bien atendidos ¿De verdad, pariente? No sé qué haría sin usted con tantos problemas que hay en los ranchos Para eso eres mi pariente Yo fui la mano derecha de tu padre Pero bueno, vete con cuidado y con extrema precaución No se preocupe, yo me sé cuidar Para eso traigo mis escoltas Aún así, cualquier cosa no dudes en llamarme Claro, si no hay más tema que tratar, nos vemos, pariente Bueno, niños, ¿y ahora cómo se dice? Gracias, padrino, por la cena Gracias, padrino, por la cena Estuvo muy deliciosa la cena Gracias por la invitación Con su permiso Propio Vámonos, hijos Hasta luego Eh, ¿todo listo? Listo, bueno En diez minutos de aquí lo espero Ok ¿Entonces es todo o nada? No me dejaron otra opción Y como siempre, no me vas a dejar ir, ¿verdad? No, mijo Esto no es un juego No quiero ponerte en riesgo Esto es muy peligroso ¿Eh? Te sobra dinero Y ya se lo pediste por la buena Si no te lo quieren dar Pues que se lo queden Total Ni lo necesitas ¿Para qué quieres arriesgar tu vida? No, mijo No es la herencia Quiero que me den el valor que me merezco Ya no es cuestión de valor Es cuestión de honor No discutas con él Sabes que eres un terco Mira, ya no discuta Ya ven a que mañana Voy a tener mi edición Bueno Nos dejó ya llegar a mis hombres Si algo me pasa Te encargo a mi hijo Giovanni Está bien Gracias Eres un pendejo ¿Cómo se te pudo haber escapado? Y además Perdiste dos hombres El cabrón ese no es cualquier cosa Y fíjese muy bien Cómo me habla, cabrón Porque será muy mi patrón Pero Le voy a faltar respeto, cabrón Mejor dime Cómo le vamos a hacer Para encontrar a ese maldito Antonio Tengo hombres Vigilando al pueblo Si hace algo Lo vamos a saber Pero Más bien Creo que se va a esconder el cabrón ¿Por qué? Después de que casi lo matamos hoy Seguramente va a pensar las cosas Antes de meterse con nosotros Necesito a ese cabrón muerto Antes de que descubra todo ¿Qué quiere? ¿Eh? Que vaya De casa en casa O busque debajo De las pinches piedras Hasta que aparezca ¿O qué? Si eso es lo que hace falta ¿O qué? ¿No puedes? Mira, no me busque Porque me va a encontrar Hijo de la chingada ¿Qué se te ofrece Catalina? El comandante vino a verlo ¿Quiere que lo pase? Lo que me faltaba Sí, que pase Comandante Buenas noches ¿Qué nos trae por aquí? No te hagas güey Ya me enteré de todo El desmadre que armaste En el pueblo Y vine a ver Cómo nos arreglamos Lo siento No entiendo De qué me habla Sé que te quieres Echar al fueraño ese Dime ¿Cuánto estás dispuesto A pagar Para que yo mire Hacia otro lado? ¿O para que yo mismo Te lo entregue Si es que tus hombres No pueden? El mismo Muy tramitioso De siempre Todo en esta vida Cuesta, cabrón Ya sabes Este es asunto De familia Mejor no se meta Yo soy la ley Mi trabajo es mantener El orden Dime ¿Cuánto me vas a dar? Nada Todos tenemos un problema Comandante No me quieres enemigo ¿Verdad? Sí, está bien Copiado Pendientes Comandante Comandante ¿Cuántas veces te he dicho Que no me interrumpas Cuando esté haciendo negocios? Vienen las camionetas Que atacaron el funeral Y por dónde están Ya saben que hacer Arman un pinche desmadre En la puerta principal ¿Se escucharon? Y con eso los distraemos Y les damos tiempo Para que salgan Por la parte de atrás ¿Estamos esperando a alguien ¿O qué? Hay que avisar al jefe Muy bien ¿Tú vienes conmigo? Ya sabes Armen un pinche ¿Se escucharon? Sí, señor Vamos ¡Suscríbete al canal! Debe ser el maldito De mi hermano Vete con los demás Yo me quedo a proteger A mi familia ¿Está bien, patrón? Camila, mija Te pides que ir a tu casa Cuenta bien Y tu mamá ¡Suscríbete al canal! Hermanito, hermanito, hermanito ¿Pensaste que me iba a quedar Con los brazos cruzados, cabrón? Deja a mis hijos Ellos no tienen nada Que ver en esto Tú me obligaste a hacer eso, cabrón No te atrevas a hacerles daño Es lo último que quiero Vamos a negociar Y así todos salimos ganando No, está bien ¿Qué quieres? Yo voy a decirle a mis hombres Que dejen de disparar Y tú Vas a llamar a un notario Y vamos a hacer un documento Donde me cedes La mitad de lo que dejó nuestro padre Y en cualquier viernes Dejo ir a tus hijos Y ahora, patrón Vamos a ayudar, Pablo Ya sabe Cuenta conmigo ¿Se acabó? ¿Qué es que me asustas, cabrón? Sabes que no me voy a detener Dame parte de mi herencia O mátame ¡Ado, cabrón! Te estás arrestado Deja que me encargue de él No Tiene que tener un justo proceso No somos bestias para matar así nada más No te hagas Dilo como es ¿Quieres dinero para dejárnoslo a nosotros? Si ya sabes para qué preguntas Mejor paga Ahorita no es el momento Para andar pidiendo sobornos Entonces me lo llevo a la comisaría Cuando quieran ponerse generosos Hablamos Espero que sea rápido Porque las cosas se pueden complicar No me amenaces No es amenaza Es una advertencia Ahí tú sabes Estás en graves problemas Solo estás vivo Porque no tienen dinero Para comprarme Pero lo van a juntar Disfruta cuanto puedas ¿No vamos a esperar a los demás? No Bueno, a ver si quedaron Hombres de este ¿A dónde, comandante? A la comisaría Como usted diga, comandante Acelérale Como que si no supiera lo mañoso que eres Despídete, comandante No me mates Tengo información que te conviene Sí, cómo no Te lo juro Es información sobre tu padre de la herencia ¿En serio? Sí Perdóname la vida Y te diré todo ¡Habla, cabrón! Prométeme que no me va más a matar Sí, te lo prometo ¡Habla, cabrón! Yo estuve cuando tu padre murió Sí, había un testamento Y yo lo encontré ¿Y ahora por qué no dijiste nada? Porque me salía mejor chantajear Al que subo detrás del fraude Tu pariente fue el que planeó todo Él escondió el testamento Para inventar el cuento Que todo se lo debía de quedar a tu hermano Yo solo cobré mi silencio ¿Y el pariente? ¿Qué ganaría con hacer eso? ¿De verdad? ¿No te das cuenta? Tu pariente maneja a tu hermano Como que si fuera un títere Es como si tu pariente fuera el dueño De toda su fortuna de tu padre Ese maldito Sembró odio entre nosotros Solamente por esa pinche ambición Aún así Va a ser difícil que tu hermano te perdone O te crea Tú aún tienes el testamento, ¿verdad? Si no, no podrías chantajear a mi pariente Mejor dime ¿Dónde está? Si es que quieres ver un nuevo día, cabrón Para el cabrón Ahora tú vas a manejar Y cuidado con una pendejada Porque te mato, cabrón ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Aleja! ¡Órale! ¡Aleja! Rápido. ¡Ándale! Espérate, cabrón, hombre. Espérame. ¡Rápido! Órale, órale. Rápido. Rápido. No hagas nada estúpido porque te doy un balazo, cabrón. ¡Rápido! Ya lo estoy sacando, güey. Aquí está. ¡Ábrelo! ¡Mira! ¡Muévete! ¡Muévete, cabrón! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Ámbrenos! ¡Párate! Bájense y no hagan ninguna pendejada. ¡Me escucharon! ¡Vanale! ¡Vanale! ¡Súmate! ¡Súmate, cabrón! ¡Ahora! ¡Espósate! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue en tu gran plan? No sé. Pero por pronto. Aquí se me quedan ustedes, cabrones. Y es por su bien. Nos tenías preocupados. ¿Te tardaste mucho? Creíamos que no llegarías. Por poco no. Pero todavía hay antoños revueltas para rato. Valió la pena el viajecito. ¿Y eso qué es? Aquí. Está el testamento que dejó nuestro padre. Pero habías dicho que había muerto y no te había dejado nada. Pues me mintieron. ¿Y eso es de verdad? No sé. Tengo que revisarlo para ver si es cierto todo lo que dice. Eso significa que será otra noche sin dormir. Voy a prepararles café. Adelante. Aquí está. ¿Qué? A pesar de las acciones de mis dos hijos, les perdono todos sus errores y les dejo la herencia del fruto de mi trabajo en mi vida. Para que lo repartan en partes iguales a cada uno. Los ranchos, las tierras de cultivo, las cuentas de banco. Todo tendrá que ser repartido en partes iguales a mis dos hijos, Pablo Revueltas y Antonio Revueltas. Tuviste razón todo este tiempo. Sí, papá. Además, ¿podemos dejar el negocio y empezar una nueva vieja? Así es, mi hijo. ¿Pero de dónde salió todo esto que no te había dejado nada tu papá? ¿Fue tu hermano? No. Fue el maldito de Don Gerardo. Ese cabrón ató hilos para que no me dejaran nada. ¿Estás seguro? Sí, mi hijo. Ya lo tengo confirmado todo. Tengo que ir a hablar con mi hermano. Pero ya mañana, porque ya es tarde. Tienes que descansar. Así es. Y tienes razón. Vaya, vaya. Entonces si era cierto El chisme Que otra vez se te volvió a escapar Antonio Deja de burlarte cabrón Ayúdanos Jorme ahí, quédate cabrón Si cabrón, que chistoso Más te vale que nos ayudes Tenemos un problema en común En serio, y que podría ser El sabe Lo que oíste, el sabe Ay cabrón, no pudiste ser tan estúpido Para que Antonio se enterara del testamento No solo está enterado cabrón Lo tiene en su poder No puede ser, eres un idiota Deja de gritarme Aún estamos a tiempo de resolver esto Ah si, como Para que el testamento le sirva Debe demostrárselo a su hermano O no Entonces hay que esperar que aparezca su hermano Para matarlo Tienes razón, voy a ayudarte Desátanos pues ¿Y ahora cómo le vas a hacer? No sé Tengo que encontrar a mi hermano Y mostrarle toda la verdad ¿Cómo lo vas a hacer? Después de lo que hiciste De seguro van a tener más seguridad en su casa Va a ser más difícil que entres Sí, tienes razón Oye Hoy es la fiesta del pueblo de Cungapeo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Mi hermano Va a ir a dar una donación al santo de la iglesia ¿Y cómo sabes que va a estar ahí? Mi padre Donaba cada año desde que éramos niños Es una tradición Y no creo que la rompa Ni menos Con la muerte tan reciente de nuestro viejo Ahí está nuestra oportunidad Además Ya se acabó todo Lo único que quiero Es que lea el testamento Ya que lo haga Sé que hará lo correcto Yo también opino lo mismo, pa En cuanto lo vea Mártelo comandante No puede escapar ese cabrón Ya tengo a todos los hombres listos, señor Hay que seguir a distancia a mi pariente Y en cuanto vean ese cabrón de Antonio Pártanle su madre Muy bien, patrón Así la vemos Abre bien los ojos Y acuérdate Dispárale cuando lo veas ¿Ves a matar, señor? Emperado Vámonos, muchachos L Ford Mercado ficial Tr Ninguno obligible En una Fin Día Quatro IntBO Sub accepting Espíritu Cuatro Cuatro en Cuatro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si alguno de sus hombres me reconoce Que me lleve con él y se acabó el pleito Está bien, aquí estaremos cualquier cosa Así es papá Aquí tiene padre Gracias hijito, muchas gracias Que te acordaste y tu familia no ha dejado de cumplir Te doy las gracias porque has colaborado para las fiestas patronales como siempre Y te aseguro que la Virgen de Guadalupe te habrá de tomar en cuenta Míralo, ahí está Mátalo Necesitamos refuerzos aquí en la calle Lorenzo Cabello Pero que chingado se está pasando aquí Te dije que seguro tu hermano iba a intentar algo Seguro es él, ven y mátalo Antonio 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 Giovanni sigue vivo Digo ¡Vamos! ¡Vamos, te go! ¡Vamos! 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 Ya estamos cerca, sigue derecho ¿Estás segura que es por aquí? Sí, no podemos llevarlo a un hospital Vamos a llevarlo a la casa de un doctor Él lo va a salvar Bueno, está bien Te dije que no tenías que ir Estuvo a nada de matarte Sí, lo sé Lo hecho, hecho está ¿Lo atraparon? No, se chingó a algunos policías Incluyendo a Lázaro y al comandante Las cosas se están poniendo muy calientes Pero hay una buena noticia ¿Cuál? Antonio y yo, los que lo vieron dijeron que iba herido Seguramente se iba a esconder en algún agujero Como la rata que es Sí, pero no hay que confiarse Mis hombres están patrullando el pueblo Si asoma la cabeza lo sabremos He escuchado mucho de eso Doctora, ¿cómo está mi hijo? Está muy bien Lo trajeron antes Está con vida ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Doctora, ¿se va a recuperar? A pesar de lo aparatoso Las balas no tocaron ningún órgano ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Solo queda esperar que no tenga infecciones Esos malditos Me la van a pagar Los voy a matar por lo que le hicieron a mi Tienes que calmarte Pensar las cosas Vamos a mi casa para que descanses Sabes que tienes razón Su hijo va a estar bien No se preocupe Váyanse a descansar mejor Aquí lo vamos a atender De todos modos, mi casa está a cinco minutos Cualquier cosa, regresamos Sí, yo los mantengo informados No se preocupen Muchas gracias Vamos 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 Música Hay algo que quiero decirte Sí, dime Nunca te había visto en acción Y eso no fue todo Pero mira lo que le pasó a mi hijo Y eso me puso a pensar ¿En qué? En que si te pasara algo no sabría qué hacer sin ti No te preocupes, no me va a pasar nada Yo sé que sí, pero la vida es muy frágil Y hay que aprovechar cada oportunidad Que la vida nos da mientras se tiene ¿Oportunidad? ¿De qué? Fue increíble Lo sé Te prometo que cuando tenga mi herencia Voy a comprar una casa grande, grande Y voy a hacer las cosas bien contigo ¿Y cómo vas a hacer que te escuche? No sé Pero Creo que tengo una buena idea Entonces es un hecho que te vas Por un tiempo en lo que se enfrian las cosas Ya viste a mi hermano de lo que es capaz Pues yo creo que es lo mejor En lo que se enfrian las cosas Pues me voy mañana temprano ¿Por qué no te vas de una vez? No quiero exponer a mi familia Prefiero irme con la luz del día Si mi hermano intenta algo Quiero poder verlo venir Sí, bueno ¿Qué pasa Liliana? Es para ti Te dije que no me pasaras a nadie Pues no sé qué quiere, habla con ella Pablo Tengo algo muy importante que contarte Dígame Tu hermano está agonizando y necesita verte antes de morir Doña Estela Con todo respeto, yo no Es su último deseo Tú sabrás si quieres que muera sin hacer las paces Lo van a llevar mañana al amanecer a tu rancho Es su última voluntad Doña Estela, no creo que... Lo que pase ya será cosa tuya y de tu hermano Doña Estela Doña Estela ¿Qué quería? Dijo que mi hermano está agonizando Que su último deseo era venir a despedirse de mí Es una trampa, no te confíes No voy a perder la oportunidad de despedirme de mi hermano Solo por miedo Ese tipo trató de matar a tus hijos Lo único que quiere es tu herencia Es el único hermano que tengo No puedo negarme Quizás hasta quisiera disculparse No puedo negarme esa cortesía Es una trampa, escúchame Tendré cuidado, pariente Además, tenemos la ventaja de todo Sabemos a qué horas viene Y además está en nuestro territorio ¿Qué pasa? ¿Se lo creyó? Lo que sé es que mañana estará aquí tempranito Es todo lo que necesito Ya me cansé de estar peleando Lo único que quiero es que sepa toda la verdad Por eso te ayudo, Antonio Para que hicieras las paces con tu hermano Que al fin las mentiras se tienen que aclarar Gracias, doña Estela La verdad no sé cómo pagarle este favor ¿Cómo sabías que escucharía a doña Estela? Doña Estela Es la más respetada y buena del pueblo Además nos conoce desde niños Si alguien respeta a doña Estela Es mi hermano ¡Viva! Por si acaso Salgan despacio y con las manos en alto Y vamos a hablar, hermano Hermano Vengo a hablar contigo Ve con son de paz No se ve como un moribundo Te dije que era una trampa Aquí estoy, hermano Hablemos Está tramando algo Hay algo que tienes que saber Algo que tengo que mostrarte ¿Qué cosa? Está armado, mira Trae una pistola La está buscando Eso es lo que te quería enseñar Tiene una pistola Te va a matar ¡Dispárale! ¡Ah! Esto era lo que quería enseñarte Eso quería enseñarte Solo quería la paz Es verdad, pariente Me traicionaste Me mentiste ¡Tienes que morir! Nos engañaras Te quiero mucho Es el... No, hermano No, hermano No, hermano No, hermano No te mueras Eres mi hermano de sangre El único El único que me queda Lo que voy a venir No, hermano No, hermano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video